Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Desarrollantin. Vamos a ver qué pasó este viernes, 29 de septiembre, en los mercados, donde tuvimos un día, bueno, medianamente tranquilito. No hay grandes cambios, estamos todos bastante, bastante tranquilos. Lo fundamental pasa por el CCL, por el dólar, por el dólar blue, dólar crypto, que están arriba de 800. Blue en 800, dólar crypto 803, 813 en un momento del día, 813 el contado con líquido, dólar cable, 700 y algo, y chirolas, el dólar MEP. Y bueno, los oficiales y el solidario siguen en el mismo rango de precios. Un poquito, mitad y mitad, un poquito rojo el mercado, el día, arrancó verde, después terminó un poco más rojo en el día. Las primeras horas fueron verdes, después todo más rojo en el día, y terminamos con un poquito de rojo. ADR argentinos bajando bastante, bajando entre un 3 y un 5, 6%. Lo único que subió es despegar, lo tenemos allí. ADR en China, un poquitito en verde, ok, y Brasil un poquitito en verde. Bueno, entonces lo más rojo, Argentina. ¿Qué tenemos en noticias acá en Investing? Bueno, hablando de criptos, predicción del precio de Tron, TRX, esta red, este blockchain, a medida que continúa el auge del ecosistema DeFi. Vos sabés que, en tema de gráficos, Tron, es, junto con BNB, tal vez, una de las más firmes. Acá la tenemos. Hoy subió 2%, fíjense cómo viene bastante firme, pocas bajas, poco tiempo de bajas, y después siempre es firme y subiendo y subiendo y subiendo, hace bastante, y si la vemos en 5 años, a largo plazo, también viene muy firme y muy al alza. Con lo cual, es de las más conservadoras y más firmes en cuanto al ecosistema cripto. Es una red que se usa muchísimo para transferencias, así que, bueno, le puede servir una cripto un poco más conservadora a largo plazo. Esto, obviamente, ya ahora está un poco alta y no te va a dar tantos rendimientos si es que explotan todas las criptos del día de mañana, pero bueno, para variar, porque todas las criptos son más volátiles, esta no tiene mucha volatilidad, así que les puede llegar a servir el dato, a lo mejor no la tenía en vista. Y en cuanto a criptos grandes, Bitcoin está bastante normal, hoy un poquito en verde, ayer un poquito en verde, así que están recuperando un poquitito, pero tenemos a Bitcoin apenitas en rojo, por debajo del promedio, porque si ubicamos el promedio en las criptos, hoy subieron 5% algunas, 3% otras, 2% otras, 1% otras, 0 y algo otras, y Bitcoin entre las 4 que bajaron, Avalanche, Cadena, Bitcoin, Uniswap, son las 4 que bajan hoy. Así que, bueno, en general las criptos un poquito en verde, Bitcoin acá un poquitito en rojo, pero ayer subió, está en un canal lateral hace un tiempo largo, digamos que está penitas al cista en el muy corto plazo, como dijimos, lateral ya hace un tiempo, y bueno, con el piso de 25, mientras no lo rompa, parecen ser soportes y precios para ir a jodear a largo plazo. Siguiendo con las noticias, a ver qué hay de interesante del mercado que nos compete, S&P 500 cae tras datos de inflación en Estados Unidos, termina en tono débil el tercer trimestre. Dólar anota su mejor trimestre en un año, también tiene que ver justo con las bajas de las acciones, que es lo que hablábamos en la semana. Transportistas de Argentina urgen al gobierno normalizar el abastecimiento de gasoil. Wall Street termina septiembre con pérdidas ante la amenaza de un cierre del gobierno. La bolsa de Buenos Aires cierra con baja de 2.5% en promedio, el Merval. Ok, la verdad que no mucho por aquí. A ver qué fue lo más leído en el día, más allá de estas últimas noticias. Capital Group alerta de los riesgos de los 7 magníficos del S&P. Claramente las más grandes, ya viendo el título. Y acá las tienen abajo, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Google seguramente está ahí. Yo a este tipo de noticias no le doy mucho a vuelo porque son simplemente noticias. No hay, por lo general, no hay datos, datos duros. Esa empieza, la vimos. Subían los futuros y al principio la rueda fue verde, pero después terminamos un poquito a rojo. Los futuros siempre son al principio del día, en la mañana. Wall Street cierra mixto y el Dow Jones baja un 0.47% pendiente del cierre del gobierno. Oro cae en septiembre por panorama sobre tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, no mucho más, la verdad, poquito. Acá en Dólar Hoy hay noticias negativas. Tenemos esta de Ray Dalio que advirtió que se avicina una crisis de deuda en Estados Unidos. Y tenemos esta de por qué las acciones podrían sufrir una nueva caída en octubre. Para mí la caída ya estuvo con el rumor, con lo cual ahora con las noticias termina la caída y puede llegar a subir. Acuérdense que el mercado se anticipa con el rumor, se mueve con el rumor y después, cuando sale la noticia, ya está todo dado. Y por lo general hace el movimiento contrario. Esa es una máxima. Que normalmente se dice comprar con el rumor y vender con la noticia. Bueno, eso en mercados alcistas. Acá que estamos en una especie de corrección y bajismo es al revés. Se vende con el rumor y ahora se compra con la noticia. La inflación en Europa llega a su nivel más bajo desde octubre de 2021. Recortes en producción de petróleo podrían estar llegando a su fin. Bueno, entonces podría haber una baja del petróleo que vino subiendo hace unas semanas largas ya. Este CEDAR se disparó 7% tras una sólida presentación de balances. Por si alguno no lo sabe, fue Nike. Que lo vimos ayer en el post-balance que estaba 7%. Hoy se mantuvo en el mercado con un 7-6% arriba. Bastante firme. Bueno, ya nos metemos acá en los gráficos. Y si vemos qué es lo que más subió. Acá tenemos Satellogic 10%, Shumia 8%, 6% Nike. De las mejores. Pero, no todo lo que brilla es oro. Tendencia bajista todavía para Nike. Lo único bueno es que rompió la media de 20% y que los indicadores y el estocástico están para arriba. Pero lo malo es el intradiario que bajó bastante junto con el mercado y que está todavía en tendencia bajista. Shumia 8% arriba pero todavía en tendencia bajista bajo la media de 20%. Lo positivo, bueno, los indicadores y el estocástico, el volumen también y la vela verde. Está mejor Shumia que Nike. Por esas velas y por el volumen. La verdad es que el volumen, sí, era alto pero con baja en el día no rinde. Y Satellogic, bueno, venía cayendo, 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 cayendo y cayendo. Ahora sube 10%. Un buen rebote es que si rebota poquito, ese poquito es un montón. Porque estaba tan caída a pedazos que si rebota hasta la media de 20% estamos hablando de un 13%, 12% más que puede llegar a subir. Y si rebota un poquito más, ya estamos hablando de más 20, más 25 hasta los máximos descendentes. ¿Por qué? Porque estaba caída a pedazos. Muy riesgosa, muy riesgosa, sí, porque está en tendencia bajista. Pero, quién sabe que se puede llegar a arriesgar ahí con un cortito plazo. O con Shumia también, que está un poquito menos riesgosa. Porque está más lateral de largo plazo, pero bueno, también por ahora el riesgo es un poquito alto. Después, micro en 4%, Snap, también rebotando un poquito, 4% arriba. Bueno, fíjense que las que más caían, Satellogic, Shumia, bueno, Nike, que también está bajista a largo plazo, Snap. Tenemos acá abajo a Upstar. Tenemos acá abajo, ¿dónde está? NIO. Bueno, las chinas. Hay varias que venían muy abajo y están verdes y rebotando, por lo que decíamos y mencionábamos también ayer en el vivo. Upstar subiendo un poquito, pero todavía tendencia bajista también. Por ahora no hay grandes cambios. De hecho, sí, nos mandamos directamente al índice. Pero antes quiero mencionarles a Roblox, que fue, si no mal recuerdo, de las que vi hoy, creo que no hubo otra que me gustó más que Roblox. Fue la mejor cita de hoy, digamos, porque metió una semana verde de punta a punta, de lunes a viernes, y rompe la media de 20 con buenos indicadores, buen volumen, volumen promedio, no volumen bajo. Indicadores de estocástico en suba. La verdad que bastante bien, recuperó el soporte que había roto, con lo cual fue una falsa ruptura. Y bueno, que es lo único negativo que puede llegar a estar en un techo de canal lateral. Pero si rompe esa resistencia de corto plazo, se va para arriba un 20%. Así que, ojo, ojo, puede estar interesante. Pero bueno, de largo plazo no es una gran acción, está media lateral, está media floja. Pero, dentro de ese flojismo, ya cayó muchísimo, y a lo mejor ahora rebota de corto plazo, así como hizo varias veces. Desde mayo de 2022, que tocó más o menos unos pisos de 20 y pico, a veces 22, a veces 26, a veces 25 dólares, 24. Después siempre subió hasta los techos de 40 y pico. Así que, si ahora hace lo mismo, estamos hablando de que podemos llegar a crecer entre un 50 y un 100% en dólares, en poco tiempo, en corto plazo. Así que, ojo, cuidado. Por eso les digo que la que mejor vi creo que fue Roblox. Si no me estoy olvidando de algo, creo que no. Bueno, Petrobras también está linda, pero no es la gran cosa. Aparte por lo que leímos recién del petróleo, a lo mejor puede llegar a caer en los próximos días. Pero sí, está alcista todavía, arriba de mínimos y bastante bien. Bueno, Trip, que venía bastante bien, sin ser una gran acción, pero está arriba de la media de 20, con dos semanas alcistas. Y no, creo que no me olvido de nada. No, por lo menos no estoy viendo una acción que hoy vi que haya estado buena, como Roblox, o un poquito como Trip. Quería pasar a los índices, les decía, para ver un poquito la macro. Porque tuvimos ayer un rebote verde, que hoy tuvimos inicio verde, como les dije. El día arrancó verde, pero después se terminó cayendo a mitad de la rueda y un poquito más también al final. Bueno, en realidad fue así. Arrancó en verde, terminó cayendo a mitad de la rueda y se mantuvo un poquito más arriba. O sea, rebotó un poquitito sobre el final. Entonces no terminó tan rojo como podría. Pero, como me gusta ver siempre a mí, fíjense que igualmente los cuerpos de las velas de ayer y hoy, y de antes de ayer también, fíjense que tienen mínimos ascendentes. La parte más baja de las velas son siempre alcistas. Que eso es lo que a mí me da a entender de que el lunes podemos arrancar verde. Y seguir con una tendencia un poquitito alcista, de rebote o no, ya lo veremos. Pero que haya mínimos ascendentes de ayer y hoy, en los cuerpos de las velas, me da a entender que, bueno, hay una motivación del mercado a subir. Aunque sea un poquito y un rebote verde, pero bueno. Las DAC también, mínimos alcistas, un poquitito mejor incluso. El S&P terminando a penitas en verde y el Dow Jones, como veíamos antes en la noticia, lo peorcito, lo que más bajó, devolviendo toda la suba de ayer del rebote. Brasil un poquitito en verde, China un poquito en verde y Argentina en pesos un poquitito en rojo y en dólares el Merval un poquito menos, bajando un 3%. Tiene que ver con este cambio de dólar CCL y demás. Que los vamos a buscar, porque hoy bajaron un poquito el dólar CCL. Más allá de que lo ven en 8.22, eso fue al final, ya con el mercado cerrando o cerrado prácticamente. Hoy el CCL se mantuvo bastante abajo de 8.20. En 8.17, 8.15, bajando un poquito en el día. Así que no se queden solo con este verdecito del final, sino que en la mayoría del día estuvo en rojo, con velita en rojo. Bueno, dos opciones. O llegó un techo de corto plazo. O bueno, simplemente hubo cierta maniobra gubernamental para bajarlo. Con lo cual, no sé, si es tan fácil de manejar el CCL como si el MEP con los bonos. Eso ya sí es más controlable. Y bueno, acá tenemos algo más de la realidad que pasó en el día de hoy, que el CCL ADR sí bajó un poquitito. Y está abajo de los 7.90. Pero también no estuvo tampoco tan... Tan arriba, estuvo un poquitito más abajo en el promedio del día, 7.80. Más o menos en ese tono. Por eso las acciones argentinas, iban a ser los CDRs argentinos. No, las acciones argentinas, los ADRs incluso, han bajado bastante hoy. Tenemos, bueno, los alpones no tanto. Tenemos algunos, hay 5%. CAPEX, la que más bajó 8%, que es la más volátil, creo yo, hoy por hoy. Y después sí, los ADRs y las acciones en un torno del 2% en promedio, 3%. Tenemos YPF 2% abajo. Transportadoras del Sur 3.87 abajo. Telecom 4% abajo. Superbill 2.5 abajo. Pampa 3.5 abajo. Loma Negra 3% abajo. Y Galicia 5% abajo. Este banco bajó mucho. Edenor 4% abajo. Cresud 2.5 abajo. Cepu 3.5 abajo. BMA Macro 5% abajo. BBVA 6% abajo. Mirá, no me había percatado que los bancos habían bajado tanto hoy. Y Alvar apenitas abajo en pesos. Ok. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Creo que no me olvido de nada. A ver un repaso de ETFs. Como estamos, energéticas bajando 2%. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que ya tenemos un máximo descendente. Lo que veíamos recién del petróleo, la noticia. Podemos haber llegado a un techo. A ver, estamos para corregir un tiempo. La plata. Un poquito en rojo la plata. Upa, con mucha volatilidad. Pero las mineras de plata un poquitito más en verde. El oro bajando 1%. Bueno, caída fuerte con volumen también. Y las mineras de oro bajando un poquito menos. Pero también en 3 días de caída fuerte. Bien. Y el dólar, lo que veíamos antes en la noticia, está un poco alto en estos últimos meses. Subiendo y subiendo y subiendo. Y después tenemos ETFs financieras bajando 1%. Los bancos en general en caída hoy. Y tenemos acá el sector consumo. Que viene hace mucho golpeado. Este sector tiene que repuntar prontamente. Así que estén atentos a Coca, Walmart, McDonald's y ese tipo de empresas. PG. Que este sector consumo tiene que repuntar porque viene hace rato ya cascoteado. Así que en cualquier momento repunta. Y acá, bueno, puede haber oportunidades. La cagada es que el sector consumo no es muy volátil y no te va a dar grandes porcentajes. Pero bueno, o sea, a lo mejor te ilumina el día. Si es que estás con Coca o Pepsi o alguna de esas clavado hace tiempo con pérdidas. Y estás esperando que rebote. Bueno, puedes ir haciendo un embudo. Ir recomprando un poquito porque está barato en mediano plazo. O largo plazo. Así que ojo con eso. Estén atentos. Y a lo mejor hay buenas noticias. ¿La semana que viene? Puede ser. Sí, porque ya hubo mucha venta. Capaz que esté saturada la venta. A lo mejor la semana que viene hay noticias. Pero la verdad es que no es tampoco de lo más probable. Puede tardar 15 días la recuperación del consumo. Nada más. Ah, no. Sí, sí, sí. Me falta lo que más bajó hoy. Que es Slumberger 4%. 3% para Harmon y Halliburton. Corporación América 2.84%. Philips 2.62%. Bueno, acá tenemos vista. 2% que también, dato interesante. Si el petróleo baja puede bajar un poquito vista. Si Argentina baja, puede bajar vista. El tema es que si Argentina sube y el petróleo baja. ¿Qué hará vista? Ese es un detalle. Si salen noticias de vaca muerte, bueno, ya salieron. Ese es el tema. Sí, está más para bajar que otra cosa en el corto plazo. Bueno, echarle un ojo a vista y seguirla de cerca. Sé que muchos de ustedes la tienen. Ha habido 2% abajo. Tendencia alcista que se está rompiendo un poquito. Se está rompiendo un poquito con esta vela. Justo una vela fuerte. Justo una vela que rompe la media de 20. Justo indicadores hacia abajo. Justo estocástico para abajo. Puede ser la primer vela de una baja interesante. Así que, cuidado con eso. Natura 2% abajo. JUT 2% abajo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, bancos. JP Morgan. Walmart. Exxon. Petroleras. Más o menos por ahí. Pero no hay grandes caídas. El tema es que... A ver, voy a repasar rápido. A ver si hay algo interesante. Bueno, Schillumberger vela fuerte. Puede ser el inicio de algo para abajo. Halliburton. Velita. No fuerte, pero sí que rompe cosas. Y que puede ser también algo para abajo. Harmony. Como el oro viene cayendo un poquito. Ya estaba medio medio. Lateral. Así que tampoco cambia tanto. Corporación América. Sí. Puede llegar a romper un soporte. Y a corregir algo más. De corto plazo. Philips y el petróleo. Pueden ser que están metiendo primera vela roja. De corrección. Así que estén atentos. Puede venirse un rojo de corrección en las petroleras. Yo lo que había subido mucho era trabajando. Vista lo mismo que decíamos recién. Bungel Limited. Epa. Tendencia bajista. Ya se está instalando y confirmando un poquito más. Acá no es como ninguna sorpresa. Puede llegar a bajar hasta la media de 200. Es decir que puede bajar todavía un 4 o 5% más. Ah, vi que la vimos recién. Natura. Tendencia bajista. Con este máximo descendente. Con ese máximo. Descendente acá. Probablemente sí. Rompió el soporte ahora. De corto plazo. Así que siga bajando un poquito más. Puede bajar 10%. Puede bajar 10% tranquilamente. Juntos por ciento abajo. Soporte de largo plazo. Mediano plazo. Sí. Soporte de largo plazo. Es tampoco caída a pedazos. La verdad es que es más mantener o esperar y comprar más que vender. Porque ya está bastante caída a pedazos. Y bueno, se va a mover junto con las criptos y con el minado de cripto. Porque es hoot de minado de criptos. CEMEX que bajó. Tocó el soporte en la media de 200. O está por tocarlo. Lo negativo es la vela envolvente. Lo positivo es el poco volumen que tuvo. Con lo cual, como que no hay mucha venta. Puede ser que esté en un soporte cerca de la media de 200. Ojo, interesante con CEMEX que puede llegar a haber verdes más adelante. Juntos ir cayendo de corto plazo. Y si viene cayendo, 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 capaz que baje nomás hasta los soportes. Un 7, 8%. Barraje Headway, corrigiendo, cambiando la tendencia. Atención con esto. Tendencia bajista de corto plazo. Que se está instalando. Probablemente rebote hasta la media de 200. También puede llegar a bajar un 4 o 5%. Bitfarm también, como Hoot, Coinbase, todas esas volatiles. Que estaba muy caída a pedazos. Y ahora rebotando a penitas. Pero el escenario todavía es bajista. Como Guster también. British Petroleum, otra petrolera que puede ser el primer rojo de una corrección. Bios Ceres, 1.74 hacia abajo. No está bajista. Está lateral. Arriba mínimo ascendente. Abajo de máximos. Hay que ver que rompe. Si rompe el mínimo puede llegar a bajar algo más. Si sigue y sube, rompe el máximo ascendente puede llegar a subir algo más. Pero la verdad es que está dentro de este soporte y está dentro de esta resistencia. Bueno, JP Morgan, Walmart, uno y algo hacia abajo. General Electric, Exxon, Occidental. No creo que haya cambios por acá. No, en esta ya creo que no va a haber más cambios. Caterpillar, UniHealth, UnitedHealth, American International, Ford, Google, BlackBerry. Ok, ahora sí. Les cierro entonces este videito. Grabado. Les estuve preguntando a la pestaña comunidad de acá de YouTube. ¿Qué prefieren? Si videos grabados, vivos, largos, vivos, cortos. Para saber más o menos por dónde va. Y estuvo reparejo. Antes lo vi, estaba 30, 30, 30. Parecían las elecciones PASO Argentina. Así que bueno. Nada. Después voy a ver qué es lo que sale. Así que nada. Abrazo grande. Cuídense. Y nos vemos en el próximo vivo. Probablemente sea el lunes. Pero voy a grabar algunos videitos para el fin de semana. Así que voy a estar subiendo algo seguramente. Abrazo grande. Cuídense. Y nos vemos cuando sea. Buen fin de semana para todos.